Dándelo, a lo que yo quisiera dándelo Pasión, resume lo que por ti siento Mi amor, en este preciso momento Te quisiera aquí, aquí, cerquita de mí, de mí Pa' hacerte sentir las cosas que me jocan No te pueden decir, te quisiera aquí, aquí, cerquita de mí Pa' hacerte sentir las cosas que me jocan No te pueden decir Sería más fácil de hacerte la cosa que tengo en la mente Ya que si te la digo quizá pudiera ofenderte Y yo no quisiera convertirme en bandera Al pasarme de la raya contigo, mi estrella le llega Y dale mente, yo solo quiero darte mente Y así cuando me vaya a poder me quede en tu mente Al igual que Romeo Santo, propuesta indecente Déjame entrar en tus aguas, sígueme en la corriente Yo creo que tú no entiendes Necesito mucho, un par de vidas es suficiente Es tu cuerpo de mala y tu carita buena No te imaginas cuando te quisiera aquí Pero tú sigues jugando Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Pa' qué estamos esperando Al igual que yo, yo sé que estás pensando Te quisiera aquí, aquí, cerquita de mí, de mí Pa' hacerte sentir las cosas que me jocan no te puedan decir Te quisiera aquí, aquí, cerquita de mí Pa' hacerte sentir las cosas que me jocan no te puedan decir No se siente diferente, te llevo en mi mente Creo que estaría de más decirte que quiero tenerte Tenerte, uh, 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 uh A lo que yo quisiera darte luz Oh, 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 uh Lo mismo que quiero, yo, que eres tú, baby Te quisiera aquí Pasión Resume lo que por ti siento Mi amor En este preciso momento Te quisiera aquí Cerquita de mí Y algo dentro de mí me dice que es así Que estás pensando en mí, que tú me quisieras Ahí, ahí, cerquita de ti Pa' hacerme sentir las cosas que tu boca no me puedan decir, no Ahí, ahí, cerquita de ti Pa' hacerme sentir las cosas que tu boca no me puedan decir, no Cómo explicarte que este sentimiento es arte Y aquí un mundo de colores quisiera pintarte Te quiero aquí más de lo que puedo expresarte Los cuerpos entienden cuánto quisiera contarte Creo que estaría tembada decirte que quiero tenerte A lo juro yo quisiera darte luz A lo juro yo quisiera darte luz Baby, te quisiera, quiera, léjate Y algo dentro de mí me dice que es así Que estás pensando en mí, que tú me quisieras Soy el que manda en ti